hola cómo están mis amigos bueno un sábado más y hoy me estaba pensando en el frío estaba pensando en la gente que va a cazar en la gente que le gusta el camuflado así que bueno armé este conjunto que tengo puesto yo acá tenemos un pantalón camuflado selva porque yo les estuve mostrando mucho los digitales el jungla pero el público fiel del camuflado selva me dice y no tienen más de los camuflado selva si camuflado selva también tenemos así que bueno tenemos el pantalón con los refuerzos como le digo siempre en entrepierna y en rodilla en entrepierna cuando uno se mueve que a veces este o hacen malos movimientos o se van a cazar o andan haciendo travesuras por ahí y se nos raja el pantalón esto hace que tengamos doble protección y ese problema no lo tengamos también tiene la parte de abajo las tiritas para ajustarlo por si lo quieren usar adentro del calzado o lo pueden usar recto como si fuera un pantalón tienen seis bolsillos dos en la parte delantera los laterales y los traseros son con tapa y botón y tiene un ajuste detalle por si comemos un poco más o por si nos ponemos alguna ropa interior térmica abajo esto nos da la amplitud para poder jugar con eso después le quería mostrar el pulver que yo tengo puesto muchos también le dicen tricota en este caso este es su cuello polera se sube hasta acá arriba también lo tenemos en cuello redondo y en color azul viene en b este yo lo muestro verde porque me pareció lindo y quedaba bien con este conjunto pero también tenemos verde bueno como el que vemos acá negro y azul para las fuerzas o para el que le guste le gusten los otros colores todo esto que yo les muestro bien en talles comunes en especiales como siempre no discriminamos a nadie están todos incluidos este pullover tiene doble puño en la parte justamente del puño doble puño en la parte de la cintura digamos donde termina y toda la parte de la poder era también tiene doble puño esto hace que tengamos doble protección que no se deforme la prenda y algo que es muy importante que quiero mostrarles es que estos pulveres no necesitan ser forrados porque no les catimamos para nada en material así que pueden ver que la trama es absolutamente cerrada y no necesitamos tener ninguna cosa extra bueno para terminar les voy a mostrar este sombrero que tengo puesto yo algunos lo llaman australiano lo podemos lo podemos ajustar si estamos al aire libre y hay viento bueno con esto nos aseguramos que si se nos vuela no nos va no lo vamos a perder no vamos a tener que correrlo lo colgamos atrás y listo tiene el ala ancha esto hace que tengamos sombras y estamos al sol tiene también dos pequeños botoncitos a presión como para levantarlo y tiene respiración estos dos productos que yo estoy mostrando acá son de restop o sea que son para toda la vida y el pulver también si lo cuidan como corresponde con las indicaciones que trae también es para toda la vida si les gustó este lo quieren tener en su comercio en estos colores o en otros colores todo bien en otros colores y en todos los talles nos llaman nos mandan mail todos los datos en pantalla siempre estamos prestos para para poder evacuar todas sus dudas y si no tenés comercio pedilo en tu comercio amigo que seguramente lo va a tener y si no se va a comunicar con nosotros para pedirlos nos vemos la próxima chau chau